Buenas noches, respira, ya estás aquí en Durmiendo Podcast. Prepárate para relajarte. Es momento de descansar. Inhala. Y exhala. Te invito a que relajes tus hombros, tus brazos y tu cuerpo. Al mismo tiempo que permites que el aire que respiras llene tus pulmones. Inhala. Inhala una vez más. Y exhala. ¿Cómo te sientes? En la vida y en nuestros días, siempre habrán diferentes caminos y diferentes opciones. Hay caminos que son más largos, caminos que son más cortos, caminos con subidas, bajadas y curvas. Caminos con atajos, incluso caminos que parecen ser el equivocado, pero terminan siendo el correcto. Son muchas veces las que nos aferramos tanto a uno solo, que no nos damos la oportunidad de abrirnos a explorar otros. Queremos y buscamos tener un plan para cada una de nuestras opciones, pero se nos olvida que es lo inesperado lo que nos cambia la vida. ¿Y sabes qué? A veces el tren equivocado, te lleva a la estación correcta. No tengas miedo de escoger mal, de equivocarte o de darte cuenta que ese no era el tren que querías tomar. Porque aunque durante el trayecto pueda parecer que no es lo que queremos o que no es lo que buscamos, al llegar al destino final te darás cuenta de que no hay ningún camino equivocado. Sino que tal vez, cuando parezcan equivocados, son caminos mal aprovechados. Cada tren, cada camino, cada día, cada decisión, es una opción diferente que desencadenará diferentes posibles finales. Nunca hay solamente una de estas. Y solamente tú, conociéndote, sabrás cuál es en la que debes de estar. Cada camino puede terminar en la estación correcta, si te permites disfrutarla y abrirte a ella. Disfruta estar ahí. Y una vez que llegues a tu destino final, a esa última estación, mira en retrospectiva, abrázate y ve todo lo que has recorrido para estar aquí en el ahora. No le temas a lo desconocido y cuando te toque improvisar, hazlo sin miedo y con ganas de vivir cada momento. Porque siempre estarás en el lugar correcto cuando te permites vivir y caminar un paso a la vez. Ahora, toca tomar un tren con destino a tus sueños. Inhala profundamente. Mantén el aire en uno, dos, tres, cuatro segundos. Y exhala lentamente. Que todos los trenes que tomes te lleven a la estación correcta. Descansa y buenas noches. Música Música Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.